Hola, buenas tardes. Bienvenido a serenitymarkets.com. Le habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 20 de marzo. Son las 17 y 11 minutos y estamos a apenas un cuarto de hora para que se dé el cierre de las bolsas contado. Unas bolsas que hoy han tenido un mal día. Aquí tenemos bajadas claras en Europa, menos 1,37% el DAX, que es el peor parado, por la bajada de Bayer, luego la analizaremos. El Eurostox baja 0,84%, el IBEX baja 0,76% y tampoco es un buen día en Estados Unidos con bajadas del SP500 del 0,39%, del Dow Jones del 0,58%. En divisas tenemos a la libra absolutamente enloquecida dando vueltas, pero eso sí, con bajadas claras. Es una de las claves bajistas del día en las bolsas porque Theresa May ha presentado una petición de aplazamiento del Brexit hasta el 30 de junio y el mercado parece que descontaba una fecha mayor. Además están las elecciones europeas por en medio, es un poco complicado todo esto. Y además hay rumores por todos los sitios de que a Theresa May le pueden quedar dos telediarios. En suma, un tema que parecía más o menos arreglado, se está viendo que la capacidad británica de enredar esto no tiene límites y que aún no se puede descartar que esto termine con el lío padre y un acuerdo salvaje. De ahí que la libra esté tremendamente movida dando bandazos y puede ser que la veamos en uno de estos bandazos otra vez en la zona de 1,30% donde tiene un soporte natural bastante importante y también ahí está la media de 200. No parece fácil que ese nivel pues lo pueda pasar así como así. Los bonos actuando como valor refugio cada vez que las bolsas se debilitan, esto es lo habitual, sube 30 puntos el boom. El oro está bajando porque el dólar está un poco más fuerte y el oro es tremendamente sensible y no está haciendo valer su papel de valor refugio aquí. Y atención al petróleo que está subiendo 1,32%. No es una novedad que suba porque en los últimos días está bastante fuerte, pero sí es una novedad que está intentando pasar por encima del nivel psicológico de los 60 en este hombro cabeza, hombro invertido que se sigue desarrollando y que posiblemente nos termine por llevar a la media de 200. Le ha venido muy bien al petróleo para poder atacar, al menos lo está intentando porque aún no lo ha pasado, está en 60,05 aún. Le ha venido muy bien el dato de inventarios que ha dado pues una cifra inesperada para los operadores y que la han saludado pues con las alzas que estamos viendo ahora. Curiosamente a pesar de la subida del petróleo, el sectorial de petróleo y gas europeo ha bajado 0,83%. Vamos por partes. Causas de la bajada. Ya hemos dicho que una de ellas ha sido el Brexit, que se está enredando otra vez, de ahí que la libra esté bajando tanto. Segunda causa de la bajada la advertimos ayer. Estos chollos técnicos se dan muy pocas veces y espero que muchos de ustedes lo hayan aprovechado. Esta mañana estaba dando clase del máster y le preguntaba a los alumnos también a ver quién lo había aprovechado porque estas son de las que se ven pocas veces. Primer toque del futuro del DAX en la media de 200 después de muchos meses, muchísimos meses, pues es todo blanco y en botella. Esto era, había que intentar corto ahí. Esto más o menos ceñido y a buscarle algunos puntos. Tocó en 11.815 y ha llegado a retroceder prácticamente 200 puntos desde el primer toque a la media de 200. Esta siempre suele ser una estrategia que pocas veces sale mal en cualquier producto, siempre que lleve mucho tiempo sin tocar y que no haya nada de especial, ninguna noticia que le esté haciendo volar al alza, ni nada de todo esto. Estén siempre atentos. Somos muy pesados con lo de la media de 200 en nuestros análisis diarios, pero es que merece la pena, que realmente es un indicador que funciona muy bien para todo, para ir a la contra, para esperar a los pullback, para ver si somos alcistas o bajistas. Es un indicador que es tan seguido por todo el mundo que viene muy bien. Así que esta parada en la resistencia del DAX también ha influido, como también ha influido en tercer lugar y sobre todo los malos rumores, comentarios, las malas noticias que llegaban desde China. Esto ha sido muy importante. Ayer por la tarde ya Wall Street empezó a caer. Si ponemos el gráfico de 5 minutos, bueno, vamos a ponerlo de 15 para que no sea tan lento. Fíjense ayer a media tarde cuando salió la noticia de que China empezaba a echarse atrás de las promesas sobre reformas estructurales y que Estados Unidos empezaba a no tener claro de que vaya a haber un acuerdo. Esto, como ven, ha sentado muy mal. La noticia surgió aquí con el SP500 en 2853 y ha perdido ya casi 30 o 40 figuras. No ha parado de bajar salvo este rebote intermedio que hemos tenido durante la madrugada, un rebote intermedio que no es más que un retroceso de Fibonacci normal. Si echamos los retrocesos pues vemos que es un retroceso del 50% de la caída para volver a bajar. Primer impulso, corrección, segundo impulso. Y casi siempre el segundo impulso es del mismo tamaño que el primero. Con lo cual, bueno, ya se acerca bastante porque se cuenta desde aquí. Esto de China pues ha sentado como una patada en las narices. Claro, ahora a ver, ¿qué pasa? A ver si al final, después de toda esta subida donde hemos archidescontado que iba a haber un acuerdo, a ver si ahora no va a haber acuerdo. No les quiero ni, vamos, ni decir, no quiero asustar a nadie, pero si no hay acuerdo en China, esto mínimo, mínimo, mínimo se va aquí. Posiblemente retroceda al 61.8 como poco. Vamos a ver si esto al final pues solo han sido algunos rumores o noticias sueltas y no ha sido nada malo, pero hay que vigilarlo muy estrechamente. Además, como le pasa al DAX, pues el SP500 le está sucediendo todo esto pues en plena lucha para romper resistencias y de momento pues no se pueden dar por rotas. Este factor técnico, igual que en el DAX, pues también ha influido. Ha habido un factor más negativo que lo podríamos llamar el factor corporativo. En Estados Unidos el gigante del transporte urgente, FedEx, es un valor muy influyente en su sector, ha dado la segunda bajada de previsiones. En tres meses esto ya empieza a pasarse de castaño oscuro. Son demasiadas rebajas de previsiones en muy poco tiempo y el mercado pues se la ha tomado muy mal. Se la ha tomado muy mal. Ahí lo vamos a ver. Pues ahora mismo FedEx es un valor de mucho peso. Está cayendo 5,02% como pueden ver ahí por esa bajada de previsiones. Pero el factor corporativo que más ha pesado, este desde luego ha pesado lo suyo en Wall Street, pero el factor corporativo negativo más importante que hemos tenido en Europa lo hemos tenido con la compañía química, farmacéutica y un millón de cosas, Bayer en Alemania. El todopoderoso Bayer. Y no de fútbol, que también es poderoso, sino en la bolsa. En la bolsa alemana. Pues miren qué trompazos está dando. Menos 10% y ha llegado a ser peor porque ha llegado a bajar más del 12%. En la causa, pues Bayer ha tenido la suerte que ha comprado Monsanto después de un rosario de dificultades que parecía que no, pues hace algún tiempo lo compró. Y a Monsanto le ha salido rana, un insecticida, un herbicida, mejor dicho, que usaban los jardineros. Y que resulta que según los tribunales de Estados Unidos, pues parece que se está demostrando que daba cáncer a los jardineros que lo usaban. Hay varios pleitos al respecto y ayer, pues en otro pleito de estos, pues se volvió a demostrar que este producto, pues daba cáncer. Con lo cual, claro, el valor ya lleva sufriendo mucho, desde la caída que lleva en los últimos tiempos, ha sufrido muchísimo por este escándalo del cáncer de Monsanto, que bueno, ahora lo ha comprado ayer, tiene que apechugar con las cosas que ha comprado. Porque las indemnizaciones podrían ser tremendas. A nivel mundial, como empiecen a lloverle los pleitos, si es que al final los pleitos en Estados Unidos terminan en su contra y todo parece indicar que así va a ser. Así que, claro, la caída de Bayer, pues ha destrozado a la bolsa alemana, de ahí que el DAX, pues esté bajando bastante más que los demás, casi el doble que el IBEX, por ejemplo, por causa de todo esto. Y como es lógico, pues a todo su sector, pues tampoco le ha venido precisamente bien. Así que un factor también negativo añadir a todos los que estamos diciendo de resistencias técnicas, los líos de China, los líos del Brexit, pues estos factores corporativos. Y por último, pues habría que comentar que no ha sido un factor bajista, ni bajista ni alcista, pero sí ha sido un factor que ha mantenido lejos del mercado a los operadores que no se arriesgan a entrar tras las bajadas, pues el hecho de que esta tarde, sobre las 7 de la tarde, pues se va a leer el comunicado tras la reunión de la Reserva Federal, que ha durado dos días, están desde ayer reunidos, y posteriormente, al cabo de media hora, pues Powell, el presidente de la Reserva Federal, dará una rueda de prensa. Este es un evento de máxima volatilidad siempre. El operador que lleve cuatro días en mercado ya sabe que si algún día no se tiene que meter en camisa once varas es en los minutos siguientes a la publicación de estos comunicados de la Reserva Federal, lo que suele haber unos mandazos tremendos, y esto pues invita a la prudencia. Lo que va a buscar el mercado es que siga en un tono muy dovis la Reserva Federal, si no fuera así, nos vamos a dar un batacazo porque está descontado que va a ser muy dovis, es decir, muy a favor del mercado, muy a decir que sigue muy prudente, muy a decir que baja las posibilidades de más subidas de tipos y todo ese tipo de cosas. Cualquier cosa que no sea eso nos puede sentar muy mal. Y en segundo lugar, en lo que más se va a fijar el mercado pues va a ser en si van a dar algún plan para frenar la reducción del balance de la Reserva Federal, es decir, toda esa burrada de activos, de bonos que compraron en la QE, que ahora los tienen ahí y ahora se los están intentando quitar de encima. El mercado quiere que deje de hacerlo porque el quitarse de encima esos activos tiene los mismos efectos macro que una subida de tipos. Si dejan de quitarse de encima esos activos, neutralizan eso y ya no se tienen esos efectos macro que no le viene bien al mercado. Si no dijeran nada de eso o si dijeran que no va a haber plan de reducción del balance, cosa bastante poco probable, pues el mercado seguramente se lo tomaría francamente mal. Bueno, con esto tienen todas las claves y les parece terminamos haciendo un repaso de sectores IBEX y Dow Jones. El sector de automoción lo ha pasado muy mal porque las malas noticias desde China, claro, le afectan tremendamente. Hay sectores típicos que le sienta muy mal todo esto. Industriales, otro que también le sienta mal, menos 1.10. Ya la tecnología tampoco le sienta muy bien esto, pero bueno, ha salvado más o menos el tipo con una caída de 0.39%. No tenemos sectores al alza, solamente muy ligeramente al alza el ultradefensivo sector de utilities. El IBEX 35, pues los que más suben son ACCIONA, más 1.43, AMADEUS, más 1.36, YEMEN GAMESA, más 1.35. Por la parte negativa, pues tenemos CAISABAN con menos 1, perdón, menos 3, 27%, IAG menos 2.67% y varios bancos por ahí enmascarados, que aquí hay un montón de bancos bajando bastante. En el Dow Jones, por último, cuento donde tengo la lista del Dow Jones aquí, tenemos que hay muy pocos valores subiendo, BOIN es el que más sube con 1.20%, bueno, después de todo lo que ha pasado en los últimos días, el valor está, digamos, que descocado, ¿no? Está, ha caído muchísimo y hoy, pues, no tiene nada favorable porque es un valor bastante sensible a la guerra comercial y hoy no hay buenas noticias al respecto, pero claro, ha caído mucho y está intentando rebotar. Exxon Mar 051, por la subida del petróleo, en fin, las petroleras andan por ahí y Apple, pues, aguantando el tipo muy bien porque no para de lanzar cosas. Tenía un evento el día 25, pero es que antes del evento no para de anunciar cambios. Ha anunciado una salida de un nuevo iPad y ayer, por sorpresa, anunció una mejora bastante fuerte de los iMac estos. La verdad es que es una pasada ya la potencia que tienen estos aparatos. Lo raro es que no haya aprovechado el evento del 25 para decirlo. También ha anunciado para los aparatos estos de música que tiene, también otras actualizaciones y también para el ordenador más alto de su gama, el Pro. También ha hecho algunos ajustes, así que no para. Está realmente activo Apple y de ahí que el mercado se lo está agradeciendo. Ojo desde el punto de vista técnico porque está parado la media de 200. Aquí también nos hubiera salido bien la táctica. En 189.8 tocó la media de 200 y ha llegado a tocar 184.3. Ya ven que esto hay que estar bastante atento al respecto siempre. Y por la parte baja, pues Goldman no tiene el día, menos 2.46. United Hell menos 2.08. El fabricante de ropa deportiva Nike y artículos deportivos menos 1.31. Walgreens menos 1.30. En fin, bueno, ahí tienen casi todo el Dow Jones en rojo. Y esto ha sido todo por hoy. Tienen todas las claves. En cuanto a vídeos, pues les espero mañana en el vídeo de apertura. Gracias y hasta mañana.